Saludos, en el día de hoy estaremos viendo como armar una Live Beam M5 Aquí vamos, lo primero que tomamos es el panel reflector central Luego tomamos el panel reflector lateral, lo unimos Aquí tenemos, que encaje bien Ahí encajo bien Luego tomamos el otro panel reflector lateral, lo unimos, que encaje bien Ahí encajo bien Luego tomamos el receptor de alimentación, el cual es este Aquí vemos, que encaje bien Hacemos un poco de fuerza Para que entre bien Tenemos que verificar que caiga bien En los extremos Que entre bien Verificamos que esté bien Está bien Entonces procedemos Con La antena de alimentación Esta parte tenemos que ponerla bien Que encaje bien Tenemos Esta entrada de RJ45, que quede bien Para que no tengamos problemas a la hora de proceder a poner el cable de red Luego tomamos El montaje de rótula Lo ponemos bien Bacán esta parte Tenemos que Darle par de vuelta Bien, bien Luego ponemos La tapa Escribada Que encaje bien Y luego ponemos La tira De metal O correa metálica Ya esto es lo último Esta parte Si quieren La pueden dejar Para último Donde Vayan a Colocar La lighting M5 Ya sea Si la van a poner En un tubo O Donde le convenga Esperando Que el video Le haya sido De mucha ayuda Ya saben Cualquier pregunta Lo dejan en los comentarios Cualquier duda Ya saben Al video Le dan me gusta Lo comparten Muchas gracias Queden bien